Cuéntanos el día, por favor. Rosa linda, adivina, mujer hermosa Que perfumas con un aroma de jazmín El color de tus mejillas es de rosa Y en tu boca brillan perlas al rey Tus ojos dos estrellas que iluminan Con destellos y dulcísimo pulgor Tus ojitos de mi mente dan la vida Y al mirarlos me enloquecen de pasión Quéreme, mujer, besame por Dios Amame lo menos un instante Mírame otra vez Que tus ojos son Mágicos en cantos de tu querer No me digas no Déjame soñar Un solo momento en tu querer Aunque ya después tenga que olvidar Esa breve dicha que soy yo Tantos años de soñar con tu hermosura Es llorando por un rato ser feliz Tantos años de esconder esa ternura Que en mi mente solo guardo para ti Mi vida me la pides por un beso Yo la vida te la doy sin vacilar Un instante de dulcísimo embelece Y al mirarlos me enloquecen de dulcísimo embelece Y al mirarlos me enloquecen de pasión Y al mirarlos me enloquecen de pasión Y al mirarlos me enloquecen de pasión Aunque ya después tenga que olvidar Esa breve dicha que soy yo Música